Pobre amor Si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán sin separarse Pobre amor Si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Amor, nuestras vidas morirán sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor me eran fingidas Milagro de tu amor para mi vida Milagro de tu amor para mi fe que está perdida Milagro de tu amor para mi fe que está perdida Milagro de tu amor para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas Milagro de tu mamá Milagro de tu amor para mi fe que está perdida Milagro de tu amor para mi fe que está perdida